Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Electoral de Zacatecas, IES, informó que este organismo tiene todo preparado para la votación del 5 de junio. Aseguró en rueda de prensa la mañana de este jueves. Destacó que los materiales para los comicios están dispuestos y que han sido resguardados por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Además, aseguró que el sistema para el cálculo de los votos está blindado. Afirmamos que no habrá incidentes en cuanto al conteo, sentenció. Rivera Delgadillo recordó que desde los primeros minutos de este jueves inició el periodo de reflexión electoral y llamó a la ciudadanía a respetarlo. Por otra parte, María del Refugio García López, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE, confirmó que también está listo el programa de resultados electorales preliminares.